... Inicia una nueva sesión ordinaria dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. En estos momentos están en cada uno de sus curules los 277 diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional. Escuchemos cómo se desarrolla esta nueva sesión ordinaria. ...llega para que se sirvan verificar las correspondientes credenciales de los diputados y diputadas que se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones. Por favor, secretaria, continúe con la lectura de la cuenta. Punto número 2. Comunicación del Bloque Parlamentario del Estado portuguesa, mediante la cual informa la designación del diputado Francar Martínez Rangel como coordinador del Bloque Parlamentario para el periodo 2021. Por favor, comunique a el gobernador del Estado portuguesa y a los diputados mencionados acerca de la designación por parte del Bloque Parlamentario del Estado portuguesa. Siguiente punto del orden del día, perdón, de la cuenta. Punto número 3 de la cuenta. ...comunicación suscrita de la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitar la urgencia reglamentaria para su inclusión en el orden del día. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la moción de urgencia para incluir este proyecto de ley en el orden del día. En consideración, hacer con la señal de costumbre, queda aprobada la moción de urgencia. Se incluye en el orden del día de hoy para la discusión, para la primera discusión, la ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número 4. Comunicación suscrita por el ciudadano Germán Eduardo Piñate Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, en la ocasión de remitir a este honorable Poder Legislativo, para su consideración y fines consiguientes, listado de convenios y protocolos de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es el punto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, sírvase leer el artículo 187, numeral 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor. Número 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución. Es todo el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, secretaria, sírvase leer el artículo 186 del Reglamento de Interior y de Debates de esta Asamblea Nacional. 126, presidente. No, a 26, correcto. Leo. Capítulo 3 de las autorizaciones y aprobaciones. De la autorización y aprobaciones. Artículo 126. Cuando la Asamblea Nacional reciba una solicitud de aprobación de las señaladas en el artículo 187 de la Constitución de la República, dará cuenta la plenaria y remitirá a las comisiones respectivas, la cual, en un lapso máximo que establecerá la Presidencia, debe presentar el informe con sus recomendaciones a la Asamblea Nacional. La Junta Directiva lo presentará en cuenta, ordenará su incorporación al sistema automatizado y fijará la fecha de su discusión dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la Asamblea Nacional lo declare de urgencia. Es todo el artículo 126, ciudadano presidente. En razón de la necesidad perentoria de aprobar o discutir estos convenios en la Asamblea Nacional, convenios que durmieron el sueño de los justos, mientras los vagos que estuvieron aquí los cinco años anteriores no aprobaron ninguna ley pertinente para ayudar, para acompañar al Poder Ejecutivo o para amparar al pueblo de Venezuela, así igual no se dignaron aprobar los convenios de la OIT que protegen el trabajo de nuestras trabajadoras y trabajadores de Venezuela. Es urgente, entonces, voy a solicitar la moción de urgencia de esta Asamblea Nacional para remitirlo a la comisión correspondiente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la moción de urgencia queda aprobada. En consecuencia, se ordena a la Comisión Permanente de Desarrollo Social para que estudie en las próximas 24 horas la inclusión de estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y sean traídos el día jueves, sean incorporados al orden del día de la sesión ordinaria del próximo día jueves. ¡Que viva la Carta Obrera! ¡Que viva! Ha culminado la verificación de las credenciales. Por favor, que ingresen al hemiciclo las diputadas y diputados de la Comisión de Verificación. Como cada sesión ordinaria, el protocolo de juramentación de cada uno de los diputados y diputadas suplentes de las diferentes regiones del país se realiza de forma progresiva luego de la verificación de sus credenciales por parte de los diputados y diputadas que han sido comisionados para este fin. En esta sesión ordinaria, el Parlamento Nacional discutirá tres puntos importantes entre los que está el proyecto de ley orgánica para la aprobación y atención integral de las adultas y los adultos mayores, un proyecto de ley que es propuesto por la Comisión Permanente de Familias del Parlamento Nacional presidida por la diputada Asia Villegas. En segundo punto de este orden del día de esta sesión del martes 16 de marzo está la discusión del proyecto de acuerdo sobre el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y finalmente será abordado el proyecto de acuerdo de celebración del 119 aniversario del natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es lo que será tema de discusión durante esta sesión ordinaria dentro de la plenaria del Parlamento Nacional. En estos momentos está realizándose la verificación de las credenciales de cada uno de los diputados y diputadas que vienen de diferentes regiones del país y que de forma progresiva se vienen incorporando a lo que es la gestión legislativa que tiene como propósito ejecutar la nueva Asamblea Nacional. Sí, señor diputado Mario Silva, sirva señalar si se hizo la verificación correspondiente de las credenciales de los diputados a ser juramentados. Sí, señor presidente, fueron corroboradas las credenciales de ley. Sí, señor diputado Mario Silva, sirvanse a ocupar sus jurules correspondientes para proceder a la juramentación. Ciudadanos venezolanos debidamente electos como legisladores de la República en los libérrimos transparentes y democráticos comicios parlamentarios del pasado día domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes, en su condición de representantes del pueblo de Venezuela, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el sagrado territorio de la patria venezolana, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que es por historia, por tradición y por derecho, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el cielo sagrado de la patria. Juran defender las aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender a nuestro pueblo. Juran defender por la sangre derramada por los libertadores de América. Por los antepasados, aborígenes y afrodescendientes que han construido esta patria de Venezuela. Juran defender por el futuro y por sus hijos las funciones inherentes a su condición de legisladores, sobre todo en la función de redactar, elaborar y fiscalizar las leyes de la República y la función contralora que así está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo juran? ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que la patria y que el pueblo de Venezuela os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Felicitaciones, diputados. Con este juramento, los nuevos diputados y diputadas se comprometen a ser garantes del cumplimiento de todo el marco jurídico que rige la vida de la República Bolivariana de Venezuela. Avanza esta sesión ordinaria de este martes, donde tres puntos serán abordados por la plenaria del Parlamento Nacional. Luego de esta juramentación, inicia todo el protocolo donde son presentados los proyectos de ley que serán abordados por los legisladores y legisladoras en esta sesión. Vamos a dar un espacio para puntos de información antes de la lectura del orden del día. Yo quería comunicarme con ustedes, queridas diputadas y queridos diputados, acerca de una propuesta que quisiera someter a consideración de la Cámara. Ustedes bien saben de la tremenda batalla que ha venido librando la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de la Comisión Presidencial Nacional para la Atención, Prevención y Tratamiento de los Pacientes con COVID-19 en Venezuela. Es un hecho notorio que las políticas que hasta ahora ha implementado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el despliegue de más de 16 médicos y personal de salud para buscar en el territorio, palmo a palmo, la presencia de pacientes con infección o de pacientes con afección por COVID-19. La disposición de más de 23 mil camas de hospital y de centros diagnósticos integral para la hospitalización de los pacientes y la disposición también de suficientes camas de unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes moderados y graves por COVID-19. Sería muy mezquino y ya queda registrado en todos los anales de los organismos multilaterales, en este caso la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la batalla y que la estrategia que ha emprendido Venezuela para enfrentar el COVID-19 ha dado exitosos resultados para la población en general. Estaríamos ahorita en una situación de verdadera catástrofe, como ya habían anticipado, como ya tenían los titulares, los medios de comunicación en el extranjero que de manera permanente atacan a la patria venezolana. Si hubiéramos recurrido a la indolencia, a la ignorancia, a la absoluta falta de solidaridad que notamos en gobiernos como el de Colombia o en gobiernos como el de Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Si no hubiéramos actuado con la prontitud con que se hizo y hubiéramos recurrido a la plática, a la diatriba a la que sometió a su país, por ejemplo el señor Bolsonaro, que hablaba de gripeciña cuando el presidente Nicolás Maduro estaba hablando de todas las medidas, incluida el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la provisión de medicamentos, la provisión de respiradores, de unidades de cuidado intensivo, etcétera, pues Venezuela hoy estaría viviendo la misma situación que está viviendo el pueblo de Brasil, el pueblo de Colombia, el pueblo de Ecuador, etcétera. Y justamente en razón del profundo descuido a que el gobierno de Brasil sometió a su pueblo y al tratamiento y la atención de pacientes con COVID, estamos ahora en presencia de cepas mutantes del COVID-19 que tienen la característica de ser más infectantes, de ser más virulentes, de que probablemente promuevan una evolución más rápida de aquellas personas que resultan infectadas. En consecuencia el gobierno del presidente Maduro implementó una serie de medidas adicionales para estar vigilantes y para atender el hecho de que una de las cinco cepas mutantes que hay en el mundo, mejor dicho dos, pertenecen a un país que es limítrofe con Venezuela, como es el caso de Brasil. Eso ha generado todas las medidas que el gobierno bolivariano informó el pasado día domingo. Este parlamento debe atender esas medidas y este parlamento debe acompañar y debe promover que esas medidas sean cumplidas por el pueblo de Venezuela. Y no hay mejor forma de promover, de acompañar, que dar el ejemplo. Por eso quisiera proponer que este parlamento asuma a partir del día de hoy el mecanismo que el gobierno bolivariano ha establecido y que ha demostrado tener éxito en el desarrollo del mismo. Me refiero al mecanismo del 7 más 7. Quiere decir 7 días de flexibilización con 7 días de cuarentena radical alternados, más todas las medidas relacionadas con distanciamiento social, relacionadas con el uso del tapabocas, relacionadas con el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol, la posibilidad de realizar reuniones cumpliéndose con los mecanismos de distanciamiento social, estar en lugares ventilados, etcétera, etcétera. No podemos suspender el desarrollo del trabajo de esta Asamblea Nacional porque tenemos una mora de cinco años. Justamente antes de conversar sobre esto, estábamos hablando de los vagos que estuvieron aquí, que ni siquiera fueron capaces de aprobar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ellos mismos llevaron y denunciaron a Venezuela porque Venezuela no estaba cumpliendo con esos convenios. Llevan esos planteamientos allá a la OIT, pero no fueron capaces ni siquiera de aprobar uno solo de los 46 convenios que tenían que ser aprobados y que fueron denunciados por ellos mismos. Tenemos que continuar con el trabajo y tenemos que continuar con el trabajo de la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere a la organización de la Asamblea, las sesiones, tal cual como está establecido también en el Reglamento Interior y de Debate, que es ley de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso quiero proponer que adoptemos el sistema del 7 más 7 que ha demostrado proporcionar notable éxito en la lucha contra el COVID, que tengamos sesiones ordinarias los días martes, los días jueves de una semana y la siguiente semana, que son semanas de cuarentena radical, mantenernos en nuestro trabajo como parlamentarios, en nuestras regiones, en el trabajo del parlamentarismo de calle, en la consulta de las leyes que ya están en discusión, en la consulta de los proyectos que están en las comisiones permanentes y en las comisiones especiales, en el trabajo de las comisiones especiales. Los días de flexibilización también se realizarán las reuniones de las comisiones permanentes, pero los días de cuarentena radical proponemos que no se realicen reuniones de las comisiones permanentes y que por el contrario, sin que sean reuniones por vía remota, sí se pueden hacer consultas a través de videoconferencia a personas que estén involucradas en la discusión del proyecto de ley o a los diputados y diputadas miembros de esas comisiones permanentes y las comisiones especiales. Yo por eso quisiera pedir un voto de confianza y solicitar que este Parlamento apruebe el día de hoy la adopción del sistema de 7 más 7, que las reuniones ordinarias de esta Cámara se realicen los días de flexibilización y que no realicemos reuniones ordinarias ni reuniones de comisiones permanentes y comisiones especiales en sitios cerrados los días que nos encontremos en cuarentena radical. Quiero someter a consideración de este Parlamento, en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con adoptar el sistema de flexibilización y cuarentena radical de 7 más 7, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el sistema de adopción de 7 más 7 para el trabajo del Parlamento Nacional. Ciudadana Secretaria, sírvase por favor de dar lectura al orden del día. Punto número uno del orden del día, primera discusión del proyecto de la ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y adultos mayores. Punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo sobre el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo de celebración por el 119 aniversario del natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es todo del orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del orden del día, diputado José Gregorio Correa tiene la palabra. Presidente, para hacer una solicitud de modificación del orden del día, en cuanto a un tema relativo al CNE y la posibilidad de abrir una prórroga al laxo de las inscripciones. Es todo, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la modificación del orden del día de hoy, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Se incorpora como primer punto del orden del día el planteamiento que hizo el diputado José Gregorio Correa. Sirva, se da lectura del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno del orden del día, solicitud de la apertura de la prórroga de las elecciones punto número dos, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores. Punto número tres, del orden del día, proyecto de acuerdo sobre el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, punto número cuatro, del orden del día, proyecto de acuerdo de celebración por el 119 aniversario del natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es todo el orden del día, ciudadano presidente. Ahora sí, en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación con la señal acostumbrada del orden del día, aprobado el orden del día. Disculpe, secretaria, hay un punto de información solicitado por el diputado Luis Augusto Romero, pero es que no lo veía desde aquí. ¿Está levantado, diputado? Sí, bueno, para efectos prácticos es lo mismo que esté sentado, que esté de pie. Sí, efectivamente, yo solicité a la secretaría un derecho de palabra para referirme a las declaraciones, a las infames declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Quisiera confirmar mi solicitud para que sea tramitado y incluido en el derecho, en el orden del día de hoy, ciudadano presidente. Como punto de información. Continúa esta sesión ordinaria cuando se está conformando lo que va a ser el orden del día. Se ha incorporado una prórroga que pide el Comité de Postulaciones Electorales referente al trabajo que viene adelantando este comité para la elección de nuevos rectores y rectoras del poder electoral. Se mantienen los otros tres puntos que contiene la primera discusión del proyecto de la Ley Orgánica de Protección y Atención Integral de Adultos y Adultas Mayores. El diputado de Acción Democrática, Luis Romero, ha solicitado el derecho de palabra para hacer referencia a las declaraciones que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó recientemente en contra de los migrantes venezolanos que se encuentran residenciados en la capital colombiana. Ha solicitado la tribuna de oradores para hacer su planteamiento y inmediatamente vamos a escuchar el contenido de este punto de información que ha solicitado este parlamentario referente a las condiciones de vida que tienen los venezolanos y venezolanas que habitan actualmente en la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, ciudadano presidente. Buenas tardes a todos, colegas diputados. Me honra estar aquí en esta tribuna por donde han desfilado decenas de parlamentarios demócratas que con su esfuerzo y su compromiso con el país ayudaron a consolidar la democracia en Venezuela. Siempre es bueno mantener viva la memoria reciente, sobre todo la memoria de la historia contemporánea y si usted me lo permite, presidente, solo quisiera mencionar a algunos de ellos como un pequeño homenaje a Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto, Rafael Caldera, Mercedes Pulido, Gustavo Machado, Guillermo García Ponce, Luis Herrera Campín, Manuel Alfredo Rodríguez, Eloy Torres, Gonzalo Barrio, Pompeyo Márquez, Teoro Pecoff, Moisés Moleiro y muchos otros que se escapan a la memoria, pasaron por esta cámara, pasaron por esa tribuna, por esta tribuna de oradores y hoy, como una pequeña pincelada, por qué no decirlo, de nostalgia, hago esta referencia como un homenaje a su memoria. Me voy a referir a un tema desagradable para todos los venezolanos. Independientemente de la corriente ideológica a la cual sumemos nuestros esfuerzos políticos, hemos dicho aquí en esta cámara que nos une la condición de con nacionales de una misma patria. El 10 de marzo pasado ocurrió un incidente delictivo en la ciudad de Bogotá e inmediatamente después se produjeron unas declaraciones infaustas, desafortunadas por parte de la alcaldesa de Bogotá en ejercicio, la señora Claudia López. En esas declaraciones, la alcaldesa, la señora López, instigó, promovió la xenofobia. Señaló que ese incidente donde estuvieron involucrados unos venezolanos, unos migrantes venezolanos, demostraba o de alguna manera evidenciaba que el problema de la delincuencia en Colombia era un problema que tenía que ver directamente con la presencia de venezolanos en ese país. Esas terribles declaraciones de la señora López no fueron una excepción o en todo caso no han sido las únicas sistemáticamente, y es aquí nuestra preocupación, la señora López ha venido promoviendo contra los venezolanos un clima de hostilidad, de agresión, que puede desencadenar situaciones de violencia que nadie quiere. Me permito leer con su venia, ciudadano presidente, algunas de esas expresiones. Primero asesinan, luego roban. A los venezolanos, a los venezolanos, todo se les ofrece. Los colombianos necesitamos garantías con respecto a la presencia de venezolanos en Bogotá. Todo esto implica o refleja, como ya dije, no una coincidencia, no un momento desafortunado de la señora López, implica una sistemática instigación en contra de nuestros migrantes que, por una circunstancia del destino, se encuentran en Colombia y en particular en Bogotá. Hay que decir, hay que decir que en este momento Colombia sigue siendo el país con más migrantes, con más desplazados después de Siria en el planeta. Hay que decirlo. Y hay que decir también que Venezuela ha sido un país de brazos abiertos para todos los migrantes, no solamente de Sudamérica, del Caribe e incluso de Europa y de todas partes del mundo. Y digo esto, digo esto porque aquí en Venezuela, la colonia de extranjeros más importante, en términos numéricos, es la colonia de colombianos. Millones de colombianos llegaron a este país, se asentaron, tuvieron sus hijos, sus nietos, trabajaron, estudiaron en nuestras universidades. Y aquí jamás, jamás hubo de parte de ningún con nacional una expresión, por supuesto, pudo haber habido excepciones, pero mínimas, casi inexistentes. Nunca jamás hubo una expresión en contra de los migrantes colombianos, pero por el contrario, se integraron perfectamente, con los brazos abiertos fueron recibidos, pero además ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, que en momentos oscuros de esas naciones, buscaron refugio en Venezuela y aquí lo encontraron. Venezuela, del Caribe, de Europa, de manera que Venezuela es un ejemplo de una nación soberana que con amplitud y generosidad ha recibido a los migrantes durante toda su historia. En momentos de circunstancia, en el caso colombiano, de violencia por guerra civil, por violencia para militar, por violencia, por narcoviolencia, o incluso por situaciones de descalabro económico puntual, los colombianos han venido a Venezuela, aquí se han quedado muchos, aquí están sus hijos, aquí están sus nietos, y estoy seguro que en esta Cámara algunos de nosotros tenemos familiares que provienen de la migración, que ellos han contribuido al desarrollo de la nación, nadie lo niega, y lo celebramos, Venezuela es un crisol de nacionalidades, el portugués de la quila, el italiano de la panadería, el español del taller, todas esas nacionalidades contribuyeron a lo que es Venezuela hoy, y es por eso que desde la profunda indignación que me produce la declaración de la señora Clara López, y de otras expresiones que están padeciendo nuestros migrantes, sobre todo en países de Sudamérica, casualmente debo decir, todos esos países donde se están produciendo esas situaciones, formaron parte de lo que se llamó en su momento el Grupo de Lima, formaron parte de esos países que promovieron situaciones de violencia en Venezuela para precipitar desenlaces políticos. Bueno, hasta ahí llegó la solidaridad, porque cuando nuestros migrantes llegan hasta allá, son recibidos en muchos casos, no en todos los casos, son recibidos en muchos casos con persecución, con estigmatización, con violencia. De manera que yo creo, estimados compañeros, que nosotros como Asamblea Nacional debemos condenar firmemente cada vez que se produzca un episodio de estos, porque la xenofobia es una circunstancia terrible, no solamente en el caso venezolano, sino para el planeta civilizado en su conjunto. Esa declaración de la señora López no es solo contra los migrantes venezolanos, es contra todos los migrantes del planeta, entre los cuales, por razones lamentables, se encuentran un altísimo número de sus con nacionales de los colombianos. Señora López, usted trafica con la miseria humana, usted hace politiquería con el dolor de la gente, usted practica una demagogia perversa, oscura, canallesca, con nuestros migrantes. Señora López, usted es una vergüenza para la clase política colombiana, usted le debe una disculpa a todos los migrantes en primer término, pero también y en especial a toda la nación venezolana. No quiero terminar este derecho de palabra sin que hagamos una reflexión. ¿Es ineludible abordar el problema de la migración? ¿Y cuáles son las razones por las cuales toda esta gente nuestra tomó la terrible decisión, en algunos casos incluso, de caminar centenas de kilómetros para llegar a otro país? y es que la profunda crisis económica, política y social que nos agobia le ha cercenado las perspectivas de futuro a decenas de miles de venezolanos. y es por esto y es por eso que esta asamblea tiene el ineludible deber de trabajar por la reconciliación nacional, de trabajar por la reconstrucción de la economía, de generar empleos estables, de ofrecerle a esos jóvenes no solamente el vuelo de copiaza, cosa que celebro, sino de ofrecerles a esos jóvenes, a esos padres de familia que emigraron, un futuro, una oportunidad, porque incluso debo decir, debo decir con mucha tristeza que aún en Venezuela muchos de nuestros compatriotas que no se han ido ya se sienten extranjeros porque no encuentran oportunidades. Y como última reflexión, vean lo que genera el lenguaje violento que promueve la estigmatización. Tiempo, diputado. Termino diciendo, el día siguiente de la declaración de la señora López, según una ONG colombiana, ya les digo cómo se llama, disculpen, un segundo, un segundo, un segundo, barómetro de xenofobia, se produjo un aumento de más del 576% de expresiones de violencia en las redes, en contra de los venezolanos. Eso que promueve Clara López, esa violencia verbal, tiene sus consecuencias. La tiene en Colombia y la tiene aquí en Venezuela. Construyamos la paz, reconciliemos a Venezuela y vamos a seguirle dando un firme respaldo a nuestros migrantes que estoy seguro que la mayoría de ellos están esperando que se aclare la situación nacional, que se les ofrezcan algunas oportunidades para poder regresar. Vamos a consignar, señor Presidente, la brevedad posible en Secretaría, un proyecto de acuerdo para que sea aprobado por la Cámara y pueda ser consensuado en la próxima sesión sobre el tema. Eso es todo, Presidente. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra al diputado Mario Silva. El partido avanzada progresista que plantea este proyecto de acuerdo a la plenaria donde rechazan como Parlamento Nacional las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en contra de los migrantes venezolanos. de la Asamblea Nacional, Vicepresidente Iri, Camarada Didalco Bolívar. Miren, si de algo me siento yo orgulloso, primero que nada, es de esta Venezuela amorosa que ha acogido a tanta gente del exterior. Yo soy hijo de inmigrantes, Camarada, yo soy hijo de españoles. y afortunadamente soy hijo de españoles comunistas. Que tuvieron que salir de España para acá, ¿verdad? Con una España franquista que practica todavía el lenguaje ambiguo y nazifascista que yo estoy escuchando aquí. Cuando hablan de estigmatización, por favor, camarada, ¿quién más que el señor Julio Borges estigmatizó a los venezolanos en una declaración donde nos dijo que éramos una enfermedad contagiosa? A mí me hubiera gustado que esta declaración que se está haciendo hoy, de verdad, me hubiera gustado que esta declaración que se está haciendo hoy se hiciera hace cuatro años. Aquí. por parte de quienes hoy vienen y se, digamos, se asombran del discurso de la señora Claudia López. ¿Claudia López qué se llama? Claudia López. Claudia López hizo, camarada, su su campaña electoral la hizo con la xenofobia. ¿Y en qué se convirtió Colombia? ¿O es que lo vamos a negar? Se convirtió en un negocio. El ataque contra Venezuela se convirtió en un negocio. Ellos inflaron la cantidad que dicen ustedes de la diáspora que lamentablemente también eso es algo en lo que yo estoy, en lo que yo difiero, perdón, porque no estoy en contra. Yo difiero de la relatoria especial cuando decía que nosotros teníamos, ¿cuánto? Dos millones, tres millones en la diáspora que se corrieron hacia esa Colombia. No, es que por cada colombiano iban a cobrar, perdón, por cada venezolano iban a cobrar. Por otro lado, los camaradas de la oposición, y les sigo diciendo camaradas, siguen obviando y silenciando el hecho de que hay un bloqueo que fue apoyado por la derecha en este país y que ha sido aprovechada por ellos mismos para generar sus dividendos. Se convirtieron en simples delincuentes, ladrones, vagabundos. Ojalá nosotros tuviéramos, señor presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, tuviéramos la misma celeridad que tiene ahorita en Bolivia que metieron presa a Yanine Áñez y a los que participaron en el golpe de Estado. Ojalá nosotros tengamos la misma celeridad con ellos. ¿Ven? Es grosero. Bien, mire, yo creo con una grosería que nosotros sigamos obviando el daño tan terrible que le ha hecho el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales criminales que ha hecho el imperialismo contra el pueblo venezolano. no podemos seguir acudiendo a ese relato porque esto parece ser un teatro en donde aparecen aquí unos actores hablándonos para nosotros, camarada, ustedes están hablando de para afuera. Ustedes le están hablando a la Unión Europea, ustedes le están hablando al imperialismo norteamericano, aquí estamos, no se preocupen, estamos pero no estamos. no, o son o no son, pero no me van a agarrar y a decir, camarada, que las medidas unilaterales no van a ser puestas en ese acuerdo, por ejemplo, como punto, porque si tú vas a agarrar y vas a culminar un discurso diciendo que la crisis venezolana es debido a las malas políticas o al, ¿cómo es que le dicen ustedes? al sistema fallido o al, ¿cómo? al Estado fallido o al Estado, perdón, al sistema fallido, el sistema socialista, que de paso todavía no se lo hemos aplicado porque cuando se lo apliquen van a salir corriendo de aquí. Entonces vamos a, vamos a dejar de mentir y vamos a dejar camaradas, diputados, ustedes saben que yo me las llevo muy bien con ustedes, yo los abrazo y todo esto, por cierto, yo felicito aquí al camarada de Acción Democrática que vino vestido como debe ser blanco, señor Bernabéz. No, no, yo lo abracé hoy y le dije, caramba, usted se me parece cada día más a Carlos Andrés Pérez, pero está bien. Vean ustedes, camaradas, hasta qué punto nosotros tenemos si queremos consensuar, porque hay otra cosa, hay un discursito como de lástima, ¿no? Como de lástima, nosotros lo que pasa es que nos tienen apabullados, no, papá, nosotros nos apabullaron y nosotros estuvimos aquí presentes y respondiéndole o no. Hasta que ustedes agarraron y me disculpan, pero muchos de ellos estuvieron aquí, ustedes también estaban ahí y ustedes no pelearon en su momento para que la Asamblea Nacional saliera de desacato, por ejemplo. orden diputados, orden diputados, el diputado Mario Silva está en su derecho de palabra, a usted se le respetó su derecho de palabra diputado, respetemos el derecho de palabra del diputado Mario Silva. Miren, otra cosa en la que están mintiendo, miren, nosotros tenemos aquí en Venezuela, contaditos, contaditos, tenemos el 33% es colombiano de origen colombiano y estamos orgullosísimos de tener a los hermanos colombianos aquí, jamás los hemos atacado. Hoy tenemos una frontera que es activa, que se mantiene activa todo el tiempo. ¿Y qué hicieron en la oposición? ¿Qué hicieron? ¿Un concierto? ¿Tratar de ingresar? Oye, eso son hechos. Claudia López no actúa sola, camarada. O sea, olvidemos eso. Claudia López está actuando de acuerdo a lo que el imperialismo dice, entonces, ante eso nosotros no podemos tener un discurso ambiguo. Si queremos defender a los venezolanos, a mí no me importa si son socialistas o no son socialistas, sino es la defensa de la nación, la defensa del venezolano y ojo, yo le digo venezolano incluso hasta a los extranjeros, pues somos venezolanos, somos hijos de españoles, de italianos, de portugueses, incluso, este país recibió las inmigraciones de quienes estaban siendo sometidos por las dictaduras en Latinoamérica. Sin chistar. recibimos a la gente cuando el golpe de estado de Salvador Allende que asesinó a Allende. Recibimos a gente de Ecuador, gente de Perú. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Quién originó todo eso? ¿Quién originó ese ataque permanente que tienen ahora contra los venezolanos? ¿Quién originó el discurso de Claudia López? Ahí se creó una organización criminal, camarada, que está recibiendo cada vez que chillan dicen, no, nosotros tenemos medio millón de colombianos en Bogotá, yo quisiera verlos. perdón, medio millón de venezolanos, yo quisiera verlos, porque la mayoría son descendientes de colombianos y transitan, tienen doble nacionalidad y transitan. Son retornados, la cosa se puso difícil, bueno, yo creo que cuando se pone difícil yo agarro y retorno, pues, ¿dónde es el origen de mis padres? ¿Verdad? Yo no voy a retornar a España, lo lamento. Una vez me dijeron a mí si yo quería tener doble nacionalidad y le dije, coño, no, yo me muero siendo venezolano, yo me muero, yo me muero con esto, porque mi padre y mi madre están afortunadamente aquí, amaron esta patria y se murieron aquí. Simple. Ahora, vuelvo a repetirle, camaradas de la oposición, se los pido encarecidamente, no sigan con el discursito ambiguo, pónganle nombre y apellido a esa crisis. Mientras exista el bloqueo, mientras desde el decreto de Obama para acá haya sectores de la oposición venezolana, sectores, que hayan apoyado la ejecución, no solamente del decreto, sino del bloqueo de nuestras cuentas, del robo de nuestros activos, de las medidas coercitivas unilaterales criminales en contra de Venezuela, camarada, usted no me puede decir que la crisis es del sistema o es del presidente Nicolás Maduro, no más. muchas gracias. discusión el debate dentro del Palacio Federal Legislativo. ¿Algún otro diputado para tomar el derecho a palabra? Ciro, se da inicio al orden del día, querida secretaria. Punto número uno, someter a consideración de la Cámara prorrogar el lapso de postulaciones para los aspirantes a rectoras o rectores del Consejo Nacional Electoral. Es todo del punto ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al ciudadano diputado José Gregorio Correa. Solicito utilizar la tribuna de oradores y se le concede. En este momento inicia el orden del día dentro de esta sesión ordinaria con una solicitud de prórroga que hace el Comité de Postulaciones Electorales que ha venido adelantando todo lo concerniente a la elección de nuevos rectores y rectoras para el Consejo Nacional Electoral. Es el vicepresidente de este comité el diputado José Gregorio Correa quien expondrá a la plenaria del Parlamento Nacional los motivos para solicitar esta prórroga necesaria para cumplir a cabalidad este trabajo la función que tiene este comité dentro de la Asamblea Nacional. No son producto de la casualidad más bien son el resultado del trabajo siendo los cambios los retos que abren las puertas a nuevas alternativas en este caso para fortalecer la democracia electoral. El trabajo de la comisión que me honro en ser vicepresidente está integrada por 10 venezolanos de la sociedad y 11 diputados todas las y diputadas eso se lo decía a un periodista y a un periodista hace rato así es decir ¿qué ocurre? que todas nuestras decisiones fueron tomadas por unanimidad hicimos un trabajo minucioso exhaustivo producto del análisis durante varios días revisamos currículum por currículum hicimos las entrevistas a cada uno de los aspirantes de 114 venezolanos que se inscribieron llevamos la lista hasta 75 luego de depuración y renuncia de algunos eso nos permitió ofrecerle al país un listado transparente en cuanto a las credenciales de quienes querían ser aspirantes a rectores del CNE este trabajo tuvo una sola impugnación el cual está corriendo a partir de del próximo jueves el laxo de impugnaciones pero durante este tiempo de manera conjunta y de manera particular recibimos comunicación llamadas conversaciones de venezolanos que querían inscribirse que querían participar y que no tuvieron la oportunidad no la tuvieron porque no se enteraron a tiempo no la tuvieron porque ustedes conocen el internet venezolano el cual no se encuentra entre los mejores antes del bloqueo después del bloqueo durante el bloqueo con las sanciones y sin las sanciones Mario entonces al cual yo estoy en contra de esas sanciones eso no permitió que muchos venezolanos lograran inscribirse varias asociaciones universidades y distintos sectores nos dijeron que tenían personas de destacados currículum que querían participar y que no tenían la oportunidad porque el laxo se había cerrado que hemos pensado y que he pensado en lo particular y hablando con un grupo de amigos que nosotros no podemos dejarle cuando tenemos un problema severo de una abstención que venimos del 70% de venezolanos dejar la más mínima sombra o el recóndito de una duda de que nosotros no vamos a tener un consejo nacional electoral transparente que nos pueda dar la seguridad que nos pueda reencontrar en el centro electoral que nuestras diferencias las podamos cubrir en el centro electoral que nosotros no creemos ni en golpes de estado ni en bloqueos ni en invasiones que la única arma que tenemos nosotros en este caso la oposición venezolana de la cual formo parte en esta bancada es el voto y que yo quiero reencontrarme en el centro electoral para dirimir las diferencias con un gobierno que no ha sido nada favorable para el ciudadano venezolano pero eso no me permite a mí que yo pueda creer en salidas de fuerza mis problemas los arreglo en un centro electoral con los votos porque es lo único que yo tengo por eso es que yo creo que debemos darle a Venezuela un CNE que no le deje dudas a quienes se ocupan de ser francotiradores de esta tarea que venimos realizando por eso señor presidente estimados amigos diputados quiero dejar una propuesta en vista de esto porque muchos de ellos que estaban enfermos les tuvimos que hacer las entrevistas por vía Zoom que no las teníamos previstas para el momento y sin embargo las hicimos el COVID gente que estuvo hospitalizada y por estar hospitalizada no se pudo comunicar con nosotros para hacer la entrevista aunque fuera vía Zoom entonces como no decirle que tienen la oportunidad que esta es una cámara donde ustedes son mayoría donde ustedes son 257 diputados y mi exhorto el cual voy a hacer la propuesta señor presidente es que ustedes que son lo que tienen la mayoría que son además los que los acusamos todos los días de hacer fuerza con el tema electoral y a veces espantar a los venezolanos para que no acudan al centro electoral yo le traigo una propuesta a esta cámara señor presidente que esta cámara legislativa exhorte a la comisión de designación de rectores del consejo nacional electoral que a partir del día jueves 18 de marzo de 2021 extienda por un laxo de 10 días consecutivos para la inscripción de nuevos aspirantes a rectores con los respectivos seis días de impugnación y de descargos correspondientes para que al segundo día de transcurrido estos laxos sean remitidas ambas listas al pleno de esta cámara de la asamblea nacional para que nosotros podamos tener un consejo nacional electoral que lo podamos sacar sin que tenga que pasar por la odiosa por la innecesario trámite del tribunal supremo de justicia y que sea este que es el órgano natural el sitio natural que la designación de los rectores del CNE se haga en esta cámara cosa que tenemos ya más de 17 años sin hacerlo es todo señor presidente dejo esto para la propuesta de esta honorable cámara legislativa gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello presidente del comité de postulaciones electorales de la asamblea nacional adelante con su permiso presidente directiva compañeros diputados compañeras diputadas si bien el diputado Correa como representante de la oposición hace algunos alegatos allí objetivos otro altamente subjetivos quiero aportar a a la esencia comprendiendo que él se para ahí motivado por información que maneja como vicepresidente de la comisión preliminar de postulación la comisión de postulaciones yo pienso que y quiero dar alguna argumentación para que sea compartida con todos ustedes es verdad el proceso de postulación como uno de los eventos que la ley establece para escoger a los posibles rectores y rectoras del CNE convoca un periodo de 14 días de postulaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas esas postulaciones se dieron en plenos carnavales y finalizando los carnavales se inició una semana radical eso generó que mucha gente que quisiese postularse no lo hizo con la diligencia que la norma establece nosotros posteriormente al cierre de las postulaciones recibimos correos electrónicos de un gran número de gente él lo maneja porque es vicepresidente del comité informando de que por ejemplo recuerdo el caso de cinco conciudadanos que viven en Margarita y que después de los carnavales cerraron Margarita aérea y marítimamente no pudieron presentar sus postulaciones además de eso como él bien lo dice había gente convaleciente en el proceso de sanación del COVID en sus casas y no pudieron presentar la documentación que era requerida para la postulación y el análisis de esa postulación tomando como referencia lo que usted las razones que usted esgrimió ahorita aquí tomando como referencia la batalla que el Estado venezolano ejerce de manera activa en contra de la pandemia del COVID donde se han saltado algunas normas con relación a la ley del trabajo etcétera etcétera o como por ejemplo lo que acabamos de aprobar que tengamos en la semana radical algunas acciones de no presencia en la asamblea yo pienso que en aras de hacer de el CNE un CNE más más plural más objetivo nosotros deberíamos aperturar un proceso para recibir más postulaciones y que del universo de venezolanas y venezolanos que la comisión que tengo el honor de presidir haga el estudio para escogerlo sea un universo mucho más grande quiero hacer algunas observaciones algunas salvedades si nosotros aprobamos eso hoy hay que garantizar que los 74 venezolanos porque hay uno que renunció quiero informarlo públicamente hay uno de los compatriotas que que se postuló y avanzó sobre satisfactoriamente sobre el proceso de evaluación por razones de salud presentó su renuncia esa postulación ya no son 75 sino que son 74 y como bien lo dijo el diputado Correa hay una sola impugnación a la fecha mañana finaliza el proceso o los días que establece la ley de impugnaciones y solamente una sola impugnación ha habido o sea eso habla del trabajo del comité a quien yo felicito en primera persona entonces pienso que sería inteligente prudente y bien adecuado nosotros permitir esos 10 días e informarle a los 74 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente sobre el proceso de evaluación que su proceso continuará como establece la reglamentación se presentará la lista de elegible el día que el proceso que viene corriendo se haga y se espere que el proceso si se aprueba si esta cámara lo aprueba el proceso de evaluación o impugnaciones y descarga de impugnaciones se realice con estas personas que se incorporen a las postulaciones entonces garantía para los que ya avanzaron sobre todos los trámites y cumplir con lo que se establece de acuerdo a la normativa con las personas que se puedan postular y de esa manera incorporar las dos listas por decirlo de alguna manera a la evaluación de esta cámara para que la cámara en pleno decida quienes son los futuros rectores y rectoras que van a llevar adelante las elecciones los próximos siete años es todo señor presidente gracias diputado me voy a permitir un breve comentario porque está todavía en mi mente un planteamiento que hizo el diputado Mario Silva solamente quiero decir dos cosas uno no se busca consenso a codazos cada vez que suelten en codazo van a tener nuestra respuesta contundente el que entendió entendió en segundo lugar nosotros no tenemos que sentir ningún tipo de pudor ni ningún tipo de vergüenza por ser la mayoría que somos en la asamblea nacional somos democráticos y estamos promoviendo que este sea el escenario principalísimo para la discusión de las ideas para dirimir las diferencias que se tengan en términos políticos o en todo caso establecer esas diferencias en forma respetuosa pero creemos que como este es un año electoral algún diputado se para aquí y dice nos queremos mucho buscamos el consenso trabajamos bien somos muy finos trabajando juntos pero ustedes nos sirven por esto por esto por esto y por esto cuando hay profunda contundencia en los hechos que nos han traído a enfrentar como hemos enfrentado la agresión más terrible que haya recibido la historia de esta república en 200 años porque es verdad que puedes decir de la boca para afuera que estás en contra del bloqueo y en contra de las sanciones y al mismo tiempo obtener beneficios políticos de ese mismo bloqueo y de esas mismas sanciones el pueblo de Venezuela habló el 6 de diciembre en consecuencia vamos a comportarnos en base a la expresión de la palabra del pueblo de Venezuela si vamos a buscar consenso busquémoslo sin codazos si vamos a buscar acuerdos busquémoslo sin subterfugio acuerdo acuerdo qué cosa tenemos en común no es que yo me voy a quedar callado cada vez que estoy aquí a mentir sobre mi país sobre mi gobierno y sobre mi revolución no lo vamos a permitir en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados donde también quiero señalar que en la resolución que enviemos al comité de postulaciones que no puede ser sino una exhortación puesto que el comité de postulaciones no es solamente conformado por diputadas y diputados puesto que hay 10 miembros de la sociedad civil allí también seleccionados y que han hecho un trabajo muy arduo tenemos que llevar una exhortación a el comité de postulaciones en la redacción de esa exhortación también coloquemos una felicitación profusa extensa al trabajo que ese comité que preside el diputado Giuseppe Alessandrello ha venido desarrollando en estos días del comité de postulaciones voy a someter a consideración de esta cámara la aprobación de una exhortación a el comité de postulaciones electorales para que se abra un periodo especial un periodo adicional de postulaciones de venezolanas y venezolanos que sientan las condiciones y que sientan tener los requisitos y las credenciales suficientes para conformar el poder electoral que será electo por esta asamblea nacional para los próximos siete años al mismo tiempo hago mía la propuesta del diputado Alessandrello de que se mantenga el proceso que ya vienen dando para cuidar y defender los derechos de los venezolanos postulados que ya son setenta y cuatro que se mantenga el mismo proceso en esos términos y que se agregue también luego la siguiente lista cuando vaya a ser considerada en pleno por esta cámara en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de una exhortación al comité de postulaciones electorales para que se abra un lapso de diez días a los efectos de que venezolanos y venezolanos promovidos o propuestos por la sociedad civil por las universidades nacionales y por el poder moral republicano puedan ser propuestos y postulados y analizados por ese comité de postulaciones hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día secretaria punto número dos del orden del día primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diógenes Linares solicita la tribuna de oradores se le concede adelante Diógenes el diputado Diógenes Linares será el encargado de presentar ante la plenaria este proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores es un proyecto de ley que propone la comisión permanente de familias de la asamblea nacional presidida por la diputada hacia Villegas y que el día de hoy presenta este texto jurídico ante la plenaria para su primera discusión Buenas tardes compatriota miembros de la junta directiva de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Iri Juarela Hidalgo Bolívar presidente primera vicepresidenta y segundo vicepresidente respectivamente ciudadana secretaria ciudadana subsecretaria compañeras compañeros diputadas diputados todos glorioso pueblo de Venezuela de manera especial nuestra población adulta mayor que nos sigue desde las pantallas de venezolanas de televisión de ANTV y demás medios de comunicación que cubren esta sesión hoy me corresponde el gigantísimo honor de presentar ante esta gloriosa patriótica e independiente asamblea nacional un proyecto de ley que recoge la aspiración de toda la población adulta mayor de Venezuela no quisiera comenzar esta exposición sin antes recordar una de las tantas frases del comandante Chávez que con tanta dedicación voluntad política y amor incluyó el pueblo de adultas y adultos mayores como prioridad para el desarrollo de nuestra revolución bolivariana eso fue hace 11 años y él decía abro comillas cuando quiera que haya un venezolano una venezolana con la edad por encima de 55 años las damas y 60 los caballeros y no tengan pensión avísennos porque nosotros tenemos que hacer justicia y sobre todo y en prioridad a los que vivan en situación de pobreza yo quiero también agregar en este inicio de mi intervención unas expresiones que siempre con las cuales siempre comienzo mis intervenciones en este tema en auditorios institucionales y gloriosos como este de la asamblea nacional o también ante auditorios de nuestro glorioso poder popular de nuestro glorioso pueblo de Venezuela y es diciendo con absoluta propiedad con absoluta firmeza con absoluta convicción y sin el más mínimo temor de pecar de apasionamiento de exagerado apasionamiento político que nunca antes jamás en toda la historia de la patria ningún otro gobierno y ningún otro presidente le había otorgado y había permitido el alcance de tantos derechos de tantos avances de tantos beneficios a nuestra población adulta mayor como lo ha hecho la revolución bolivariana primero con nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías cuando estuvo al frente de la presidencia y ahora como lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro ni siquiera en los peores momentos de acecho político golpista criminal e imperial como los que les correspondió vivir a nuestro comandante Chávez y como a los que le ha correspondido vivir a nuestro presidente Nicolás Maduro la revolución bolivariana ha cesado de continuar en la búsqueda no solamente de consolidar los beneficios y otorgados sino de continuar en la búsqueda permanente para seguir ampliando el horizonte constitucional de estos derechos para seguir ampliando el beneficio los beneficios de nuestras adultas y adultos mayores yo también quisiera igualmente agregar en este inicio de la exposición un profundo reconocimiento público por una parte a los diputados a quienes integraron la comisión permanente de adultas y adultos mayores de la asamblea nacional constituyente a los 23 constituyentes que la conformamos presidida en su momento por nuestra queridísima compatriota Gladys Requena y que tuvo como vicepresidente a Rafael Argoti y quiero además también extender este reconocimiento a quienes con sobradísimas razones y sobradísimos méritos le correspondía estar en este lugar que estoy ocupando yo en estos momentos o en todo caso compartir junto conmigo este inmenso honor de defender este proyecto de ley para la atención para la protección y la atención integral a las adultas y adultos mayores de no haber sido por tener que encontrarse en estos momentos en proceso de recuperación de su respectiva salud me refiero por una parte a nuestra querida camarada Gladys Requena y a nuestra querida diputada Ida León a Gladys Ida Presidenta de la Subcomisión de Adultas y Adultos Mayores quienes ni siquiera en la extrema situación en que se encuentran en estos momentos le han dado reposo a su mente ni descanso a sus manos para seguir aportando en todo momento al fortalecimiento y al mejoramiento de las distintas actividades que nos ha correspondido realizar en estos días y de manera muy especial en la consolidación de este proyecto que hoy felizmente se le está dando entrada acá a esta Asamblea Nacional para su primera discusión para luego tal como está contemplado en el reglamento interior y debate y en nuestra constitución surgir nuevamente al debate de calle para finalmente regresar a la segunda y definitiva discusión vaya también nuestro profundo reconocimiento a todas las adultas y los adultos mayores de toda Venezuela que desde los comités constituyentes también dieron su aporte en la construcción de este proyecto cuando decimos que nunca antes las adultas y los adultos mayores habían gozado de tantos beneficios de tantos derechos de tantos logros de tantos avances como los que se han alcanzado durante la revolución bolivariana lo decimos con absoluta propiedad como muestra de ello podemos presentar la constitucionalización de nuestro derecho específico establecido en el artículo 80 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela gracias al proceso constituyente convocado en el año mil novecientos noventa y nueve por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Fría tiempo diputado tiempo diputado resuma brevemente por favor ajá bueno finalmente es un aún incluso con esa inmensa cantidad de beneficios de logro y de derechos alcanzados estamos absolutamente conscientes como siempre lo estuvo y lo decía nuestro comandante Chávez como siempre lo ha estado y lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro que todavía faltan muchas cosas por alcanzar todavía faltan muchas cosas por perfeccionar teníamos una lista allí bueno que no nos dio tiempo de los logros políticos económicos sociales culturales que necesitaríamos un largo tiempo para enumerarlos pero consciente como estamos de que aún con esa inmensa cantidad de beneficios y de logros todavía tenemos la disposición y debemos hacerlo de seguir avanzando en el alcance de mayores logros y mayores beneficios es que estamos consignando este proyecto de ley adaptado a los nuevos tiempos adaptado a las nuevas coyunturas adaptado a las metas del milenio de la organización de las naciones unidas adaptado al espíritu profundamente humanista y solidario de nuestra revolución bolivariana adaptado profundamente al mandato constitucional del estado social de derecho y de justicia entonces tiempo diputado tiempo diputado presidente vamos a proceder a consignar el correspondiente proyecto de ley para darle entrada para su primera discusión y como lo he señalado en mi intervención este debate aun cuando ya surgió de un primer debate de calle va a volver nuevamente a las calles de nuestro país con todos los movimientos y con toda la población adulta mayor y con todos los sectores que quieran aportar su idea para fortalecerlo más y para finalmente darle su aprobación definitiva en esta cámara muchas gracias ya le dije viva las adultas y los adultos mayores de Venezuela viva la patria venceremos culmina la presentación de este proyecto de este proyecto de ley que está dedicado a fortalecer las condiciones de protección de los adultos y adultos mayores del país de acuerdos propuestas debates gracias este instrumento jurídico es presentado por la comisión permanente de familias sonida para la diputada por favor y sometido a la plenaria para su primera discusión en esta sesión ordinaria del día de hoy a continuación entrará el debate donde los diferentes diputados darán sus aportes doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional doctora iris varela primera vicepresidente doctor díaz colívar segundo vicepresidente distinguida secretaria de la asamblea rosalba gil subsecretaria inti no josa compañeros diputados y diputadas de la asamblea nacional medios de comunicación y a todo el equipo de protocolo y de asamblea nacional tv que nos acompañan día a día en este trabajo que hacemos con mucho honor con un espíritu republicano más allá de la representación política que tengamos la dignidad humana consideramos que llega a su esplendor alcanzar la adultez mayor para que sea reconocida así por toda la sociedad y creo que es el objetivo de justicia o el acto de justicia en virtud como república en el reconocimiento de aquellos que a través de los años en su entrega profesional de trabajo a un familiar de cuidado como son nuestros padres nuestros abuelos a quien tanto debemos lo que hoy día somos como ciudadanos de la república el artículo 80 de nuestra carta magna establece que el estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad está obligado a respetar su dignidad humana su autonomía y le garantizará atención integral en los beneficios de la seguridad social con el único objetivo de elevar y asegurar la calidad de vida la calidad de vida de todos los adultos y adultas mayores de la república no solo los venezolanos sino también los extranjeros que hagan vida en nuestro país aplaudimos la iniciativa en este proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores sobre todo por el hecho de la situación que actualmente vive Venezuela entendiendo que son nuestros adultos mayores los más vulnerables en medio de la situación porque han sido afectados no solamente por las consecuencias que hoy día vivimos por la pandemia sino también como resultado de la situación socioeconómica que vive y atraviesa el país nosotros vamos a votar positivamente por esta propuesta nadie puede ir en contra de querer proteger a nuestros adultos mayores y entendemos que hay que darle en un aspecto necesario perentorio una atención particular a nuestros adultos mayores esto se hace importante porque aunque genere sosquesor o genere incomodidad tenemos datos que indican que Venezuela a través de las proyecciones que el INE tiene aún algunas observaciones que hace la ONU en una estimación de que nuestra población llega a los 28 millones 400 mil habitantes aproximadamente en cualquier proyección estadística que se haga pero hay un aumento en la población adulta mayor entre el 10 y el 12% considerando que son habitantes en la república que tienen más de 60 años esto sin contar que la migración sea la causa que lo haya originado ha hecho que muchos de nuestros adultos mayores se encuentren aún abandonados no con una mala intención pero sí en un descuido de lo cual el Estado debe garantizar esa calidad de vida sin embargo como segundo vicepresidente de la comisión permanente de las familias de la cual con mucho honor participo y es la comisión que le correspondió presentar el proyecto no es un discurso que busca el aplauso de los 276 diputados que me acompañan en la labor legislativa no es un discurso emotivo para generar la congracia de ustedes hacia mi persona pero sí con la única intención de reflexionar en que el peso de nuestras leyes sociales tienen que ser con el propio objetivo que tienen y no la defensa de un proyecto político no la defensa de una parcialidad política digo esto porque vemos que en la exposición de motivos de este proyecto de ley se habla con extrema politización sobre socialismo y proyectos políticos que no representan a todo el país sino a un sector por eso es importante la despartidización de los proyectos de ley porque esto contravendría el primer artículo del mismo proyecto que tiene por objeto establecer el régimen de protección y atención integral para el adulto mayor y no la defensa o la polarización o la polarización del proyecto político la palabra de Dios establece que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia proverbios capítulo 16 verso 31 llenemos entonces de justicia a nuestros adultos mayores con una ley justa para su protección llevando en consideración que esa pensión y esa jubilación le permite a los adultos mayores acceder a la cesta básica porcentualmente sin ánimos de entrar en y quiero que se tome como un debate de reflexión antes de la pandemia antes de las medidas coercitivas que este sector de la oposición no desconoce y aceptamos y reconocemos que han agudizado la crisis antes de esas medidas era casi imposible que un adulto mayor pudiera alcanzar al menos la mitad de la cesta básica reconocemos que después de las medidas se le hace completamente imposible queremos dignificar a nuestros adultos mayores hagamos los esfuerzos en lo concerniente para que ellos puedan tener una pensión y una jubilación digna de lo que representan para la sociedad llenemos los entonces de justicia en el reconocimiento que les hacemos a todos los adultos y adultas mayores de la república es todo señor presidente gracias diputado puede dejar en el derecho de palabra a la diputada blanca romero micrófono para la diputada por favor continúa el debate parlamentario sobre esta propuesta de ley de protección a los adultos y adultos mayores del país gracias a todas y a todos nuestros compatriotas diputados de esta patria de Venezuela de la república bolivariana de Venezuela conquistada a través de la lucha a través de un proceso de participación amplia y profunda del pueblo para finalmente derrotar en toda la línea a lo que fueron los gobiernos de un estado burgués de un estado que negaba la participación democrática la justicia y la dignidad de las personas en este país hoy estamos discutiendo un tema fundamental para la construcción del nuevo estado venezolano estamos en un proceso en el cual indudablemente no estamos solas ni solos tenemos un imperio que nos ataca inclementemente y ese imperio que nos ataca indudablemente ha golpeado en estos últimos años lo que ha sido un proceso sostenido de reivindicación histórica del pueblo de venezuela cuando proponemos ante esta novísima asamblea nacional que produce cambios profundos presentamos este proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de los adultos y adultas mayores queremos decir en respuesta a quienes pretenden devaluar descalificar el proceso revolucionario que vivimos que antes de este proceso apenas el 14% de la población adulta mayor recibía las pensiones es con nuestro gobierno bolivariano que hemos alcanzado el 100% de personas adultas y adultos mayores pensionados además de eso debemos decir algo que es intangible porque no lo podemos cosificar pero que ha sido fundamental para la construcción de la patria que tenemos es nada más y nada menos que haber rescatado la dignidad de los adultos y adultas mayores en Venezuela de dejar de ser un objeto y pasar a ser unos sujetos y sujetas del proceso de cambio para construir un nuevo estado ese estado democrático social de justicia que hoy esta ley que estamos presentando constituye un elemento crucial fundamental para ir construyendo ese estado para consolidar porque en ella se presentan elementos que constituyen la consolidación de logros y por otra parte las aspiraciones de nuestras adultas y adultos mayores para seguir avanzando aportando al desarrollo de nuestra nación a la defensa de esta república de esta nación que amamos cuando nosotras y nosotros reivindicamos el papel histórico que en este proceso cumple la población de adultos y adultas mayores debemos decirle recordarle a quienes pretenden opacar los logros que esa población de adultos y adultas mayores no le pueden venir con cuentos porque la población de adultos y adultas mayores sabe de historia sabe de experiencias vividas en esa cuarta república en donde la dignidad humana estaba por el piso así de simple entonces por ello es que ustedes pueden ver claramente que esa población de adultos y adultas mayores constituye hoy en Venezuela y en el proceso revolucionario el piso fundamental una estructura un bastión inmenso para garantizar la estabilidad política la democracia en este país y la paz por eso gratamente nosotras observamos en todos los procesos electorales que tenemos que los primeros que están en la cola que los primeros que están sentaditos allí para ir a ratificar este esta vía este legado del comandante Hugo Chávez Frías son precisamente nuestros adultos y adultas mayores por eso nosotras y nosotros creemos que al traer la ley a este recinto una ley que fue construida desde el proceso constituyente hay que decirlo hay que reconocerlo enviamos nuestro cariño y nuestro amor a nuestra compañera Ida León y a la compañera Gladys Requena quienes están cumpliendo su reposo debido quiero también decir que este no es un proyecto digamos inventado de la noche a la mañana está concatenado perfectamente con nuestro plan de la patria en el objetivo dos que dice si efectivamente dice continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo 21 en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política nosotros no legislamos ni luchamos ni trabajamos para una minoría o un sector de la población es para todos los venezolanos y para todas las venezolanas que esta ley está introduciéndose para su aprobación leamos el objeto y sus fines artículo uno la presente ley tiene por objeto establecer el régimen de protección y atención integral de las adultas y de los adultos mayores en aras de garantizar la efectiva vigencia de todos sus derechos humanos todos sus derechos humanos bajo los principios desarrollados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar el desarrollo de la persona su dignidad humana el respeto la calidad de vida el buen vivir seguridad autonomía envejecimiento saludable activo y digno y feliz esto es para todas las venezolanas y para todos los venezolanos pero desde qué posición desde qué postura lo hacemos desde la postura socialista porque sólo el socialismo es capaz de garantizar los derechos humanos de la población sólo el socialismo es posible construir una sociedad justa democrática nada más y nada menos pensemos hoy que aquellos que no están bloqueados las europas podría decir alguien ¿verdad? donde los derechos sociales de esa población trabajadora y de esa población de pensionados y pensionadas cada día las reducen tiempo diputada resuma por favor gracias queremos entonces decirle querido presidente aquí se contrastan en esta propuesta de ley dos modelos el capitalismo que nos gobernó durante muchos años y la propuesta socialista que viene a reivindicar la dignidad de un pueblo de eso se trata y lo hacemos desde una posición y quiero cerrar con una frase de nuestro presidente eterno Hugo Chávez y que seguro nos hace reflexionar Chávez dijo hay un principio socialista que dice de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad o sus necesidades el que más necesite más hay que darle más hay que apoyarlo y más rápido porque ahí nos igualamos con esta frase de nuestro presidente eterno le solicito a nuestra asamblea nacional aprobar en esta primera discusión el proyecto de ley orgánica para la protección y atención de nuestros adultos y adultas mayores muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputada iris varela para un punto de información referida a esta ley buenas tardes gracias presidente colegas diputados creo que esta información es pertinente para todos los diputados y diputadas porque tiene que ser transversal el tratamiento de lo que voy a informar para la discusión de todos los proyectos de ley que están en comisiones observo que tiene un capítulo que establece tipos penales el sistema sancionatorio estamos haciendo un enorme esfuerzo por darle organización tener un código penal venezolano ajustado a la constitución a los nuevos tiempos es un esfuerzo que se viene haciendo desde el año 2000 cuando arranca ya con la nueva constitución de la república bolivariana de venezuela este proceso revolucionario las leyes tienen que adecuar bolivariana de venezuela bueno hay un proyecto que está discutiendo ya está en agenda legislativa de este año y lo estamos discutiendo en la comisión permanente de política interior el nuevo código penal venezolano sancionar leyes especiales orgánicas que contengan tipos penales viene a seguir agravando el problema de la dispersión legislativa en materia penal para los diputados que integran la comisión de familia y las 15 comisiones permanentes de esta asamblea nacional les exhorto a que tengamos en cuenta esta situación y este trabajo que está haciendo este parlamento para que las disposiciones transitorias contenidas en los proyectos de ley en discusión se establezcan en las disposiciones transitorias y van a quedar en esas disposiciones transitorias hasta que este parlamento sancione el nuevo código penal venezolano para después no tener que estar haciendo reformas de las mismas leyes porque los tipos penales tienen que estar codificados eso se va a materializar en seguridad jurídica para el pueblo venezolano así que esa era la información muchas gracias presidente colegas diputados excelente vamos a someter a consideración de la cámara agregando entonces que aprobaremos la ley y que el régimen sancionatorio quede establecido como una disposición transitoria para los efectos de la aprobación posterior del código penal venezolano que está en preparación por la comisión permanente de política interior en consideración de los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores hacerlo con la señal de costumbre aprobada en primera discusión la ley orgánica para la protección y atención integral de nuestras adultas y nuestros adultos mayores gracias diputadas y diputados siguiente punto del orden del día secretaria punto número tres del orden del día proyecto de acuerdo sobre el día nacional de las personas con discapacidad es todo del punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado carlos mogollón solicita la tribuna de oradores se le concede adelante diputado inicia el tercer punto del orden del día en esta sesión ordinaria y será el diputado carlos mogollón que presente este proyecto de acuerdo que es planteado por los diputados y diputadas del bloque parlamentario de la patria sobre el día nacional de las personas con discapacidad este es el tercer momento de esta sesión ordinaria el diputado carlos mogollón saluda a las autoridades que están en el presidio del hemiciclo de sesiones del parlamento nacional para iniciar precisamente la presentación ante la penaria de este proyecto de acuerdo buenas tardes ciudadano presidente primera vicepresidenta segundo vicepresidente ciudadana secretaria subsecretaria y colegas parlamentarios el acuerdo que hoy presentamos representa un acumulado histórico de lucha popular y no podría comenzar sin darle un saludo y un reconocimiento a mi hermana la diputada maría gabriela vega a nuestro hermano el diputado emilio colina a mi hermano diputado pedro infante quien desde la presidencia de la comisión permanente de desarrollo social integral asumió de forma prioritaria esta lucha a la profesora sorayda ramírez presidenta de la misión jose gregorio hernández al almirante jose luis pestana viceministro de la suprema felicidad social a nuestra vicepresidenta la doctora del cielo y rodríguez al presidente nicolás maduro quien siempre ha estado en la vanguardia de todas las políticas de protección social a las personas con alguna discapacidad y al gran arquitecto de todo este milagro hecha obra cotidiana de todos y todos sin discriminaciones nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías las personas con alguna discapacidad no son un grupo estático de la sociedad todo lo contrario son un grupo que se va moldeando de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve muchas veces se suele romantizar la lucha de las personas con alguna discapacidad pensando que esta solo ocurre de manera congénita e ignorando el día a día que muchos ciudadanos adquieren una discapacidad producto de algún accidente laboral o de tránsito o inclusive como el aumento de la biológica cada uno de nosotros y nosotras podemos adquirir algún tipo de discapacidad por lo tanto debemos mirarlo no solo en el ahora sino en el futuro no como un problema sino como una realidad que se convierte en oportunidad de construir una sociedad más justa sin ningún tipo de barreras y la discapacidad adquirida como consecuencia de las brutales y criminales sanciones económicas unilaterales y la discapacidad adquirida como consecuencia de la incitación al odio por motivos políticos el señor Oscar Carrero se dirigía a su casa luego de una ardua jornada de trabajo y al cruzar la esquina la misma que cruzaba siempre se encontró que su calle la de su comunidad estaba trancada por grupos de fascistas organizados en perfecta formación militar convocados por el cobarde y hoy prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López en su llamada a salida dichos sujetos sin mediar palabra y sin verificar que lo que Oscar llevaba en su bolsa no eran armas sino el pan para la cena de su familia arremetieron de manera brutal lanzándole decenas de cocteles molotov Oscar apenas alcanzó a cubrirse el rostro con la mano derecha y a huir a toda velocidad para salvaguardar su vida la misma mano derecha ese día que hoy no tiene la misma mano derecha que usaba de niño para escribir las cartas navideñas en las que soñaba con juguetes y como Oscar Carrero decenas y centenas de hermanos víctimas del odio político no lo digo yo esos expedientes reposan en los archivos de la comisión para la verdad y la justicia y la paz así como cientos de miles de personas con alguna discapacidad que han visto reducida y desmejorada su calidad de vida como consecuencia directa de las criminales y brutales sanciones económicas unilaterales al que han pretendido someter a nuestro pueblo esto no debe volver a ocurrir debe dolerle a todos los hombres y mujeres de este tiempo independientemente de nuestra posición política religiosa o económica este es un problema que debemos pensar como país la constitución de la república bolivariana de venezuela es el punto de partida para la aprobación de la ley para personas con discapacidad la firma y ratificación de convenio de los derechos de las personas con discapacidad y la incorporación de los derechos específicos de esta población en diferentes leyes orgánicas y especiales de nuestro tiempo esta conmemoración representa una oportunidad para reconocer los logros alcanzados pero también para dar continuidad a las acciones que fortalezcan el movimiento de las personas con alguna discapacidad y sus familias es un paso más para alcanzar el 100% de la inclusión activa protagónica y participativa como dice nuestro presidente no debe quedar una sola persona que tenga alguna forma de discapacidad que no sea incorporada hoy en día la misión José Gregorio Hernández atiende a más de 2 millones de venezolanos que presentan alguna discapacidad en Venezuela estas personas son sujetos activos de la lucha social están organizados trabajando luchando soñando y construyendo la casa de todos que será casa de justos se suele pensar que la dificultad de las personas que tienen alguna discapacidad está en la persona en sí y no en el entorno en el que se desenvuelve por eso nosotros como venezolanos y desde esta asamblea nacional como parlamentarios debemos hacer el máximo esfuerzo para construir una sociedad sin barreras es momento de sumar voluntades de actuar de apoyar las labores que den continuidad fortalecimiento de conocimiento y protagonismo a las personas con discapacidad y sus familias en todos los ámbitos sociales económicos y políticos y antes de leer el acuerdo y despedir esta pequeña intervención quisiera dejarlo con algunos versos de la poetisa Isabel Criado contra la exclusión dame alas para decidir sobre mi vida dame alas para construir mi futuro déjame decidir y soñar en el futuro está mi libertad dame alas para decidir con quien estar dame alas para expresar lo que siento dame una oportunidad quiero seguir adelante quiero luchar dame alas para conseguirlo déjame compartirlo dame alas vamos a volar juntos cuando los vestigios de la cultura patriarcal machista y capitalista nos hagan dudar sobre las potencialidades de una persona con alguna discapacidad pensemos en el legado de nuestra Frida Kahlo tenemos alas para volar vivan las personas con alguna discapacidad y vivan los que con extrema valentía enfrentan el ataque criminal contra el pueblo venezolano procedo a darle lectura a la propuesta de acuerdo para que sea sometida a votación asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo sobre el día nacional de las personas con discapacidad considerando que el artículo 81 de la constitución de la república bolivariana de venezuela visibilizó a las personas con discapacidad y reconoció sus derechos humanos específicos los cuales han sido reafirmados y desarrollados a través de la ley para las personas con discapacidad y otros instrumentos jurídicos para asegurar su plena integración familiar y comunitaria considerando que en el año 2009 la república bolivariana de venezuela ratificó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo que reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante su promoción y garantía en condiciones de dignidad igualdad real y sin discriminación alguna considerando que el 15 de marzo del año 2008 el presidente de la república bolivariana de venezuela hugo chávez frías realizó el lanzamiento oficial de la misión doctor jose gregorio hernández iniciando de esta forma la transformación de las políticas públicas con el firme propósito de brindar atención integral a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional reconociendo los principios derechos normas y valores establecidos en el ordenamiento jurídico considerando que en el territorio de la república bolivariana de venezuela las personas con discapacidad han desarrollado una ardua e incansable lucha de forma individual y colectiva por alcanzar justas reivindicaciones sociales así como la preeminencia y progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su grupo familiar destacándose con brillo valor dignidad y excelencia en las artes la cultura la educación el trabajo el deporte la ciencia y la tecnología la lucha social la defensa de sus derechos y la procura de todas aquellas acciones dirigidas a alcanzar la inclusión atención y desarrollo integral así como la igualdad y la equiparación de oportunidades considerando que las organizaciones sociales en apoyo a las personas con discapacidad las instituciones públicas y privadas de nuestro país que emplean su trabajo dedicación esfuerzo y constancia en favor de la lucha de este importante sector de la sociedad han dado a lo largo de los años un valioso e insustituible aporte en el reconocimiento respeto y visibilización de las personas con discapacidad y sus familias considerando que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de los Estados Unidos de América Canadá y la Unión Europea contra nuestro pueblo han afectado los logros alcanzados por las personas con discapacidad generando un despertar a la solidaridad el humanismo respeto y acompañamiento de toda la sociedad venezolana en apoyar visibilizar y reconocer cada vez más las luchas y el importante papel de las personas con discapacidad en la defensa integral de la patria considerando que las personas con discapacidad dieron un salto significativo en la construcción de una nueva identidad y que el pueblo venezolano representado en las personas con discapacidad y sus familias han manifestado de manera reiterada su intención de conmemorar el día 15 de marzo como día nacional de las personas con discapacidad fecha en la cual comenzó la misión doctor José Gregorio Hernández acuerda primero proclamar el 15 de marzo como día nacional de la discapacidad dedicado al reconocimiento y conmemoración de la heroicidad nobleza valentía y dignidad de todas las personas con discapacidad y su grupo familiar así como el aporte de todos los movimientos y organizaciones del poder popular y de la sociedad civil organizada del país que trabajan en pro de garantizar los derechos de las personas con discapacidad segundo exhortar a las instituciones públicas y privadas comités fundaciones asociaciones movimientos y organizaciones sociales que trabajan en favor de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a unirse a la conmemoración del día nacional de las personas con discapacidad tercero se ordena la publicación del presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en caracas a los 16 días del mes de marzo del 21 año ducentésimo décimo de la independencia centésimo sexagésimo segundo de la federación y vigésimo segundo de la revolución bolivariana muchas gracias muchas gracias un complejo totalmente de acuerdo con el acuerdo del día de los discapacitados también quería hacer un paréntesis con las personas con discapacidad un paréntesis no quiero caer tratemos de erradicar cuando se trata de estos temas y no voy a caer en el tema de contrapunteo de estar totalmente de acuerdo con el compañero que puso allí el acuerdo y queremos erradicar la violencia venga donde venga allí citó un ciudadano que fue víctima de violencia eso es lamentable y nosotros en el tema de la de la de la violencia debemos superarla y en el caso de los discapacitados hermanos están viviendo una crisis tan enorme que sabemos que hay que hay un bloqueo canalla que eso no hay que no hay que taparlo ni 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 decir ahora que es falso pero debemos preocuparnos todos los venezolanos la asamblea nacional completa el poder ejecutivo todos en abocar en atender a los discapacitados que en este momento están pasando por una crisis desgraciadamente muy gravosa gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Emilio Colina micrófono para el diputado por favor sí buenas tardes saludos a la junta directiva y a los colegas diputados y diputadas saludos presidente a la vicepresidenta al vicepresidente y a toda la junta directiva colegas diputados fíjense el diputado Carlos Mogollón un abrazo presentaba el proyecto este y hablaba pues de la constitución hablaba de el papel que ha venido jugando el estado venezolano en la protección a las personas con discapacidad yo quiero detenerme aquí porque el concepto es o el o el término adecuado según la constitución de la república bolivariana de venezuela es personas con discapacidad además reconocido en la organización de naciones unidas en la ONU y en los tratados y en la y en todos los mecanismos jurídicos que ha aprobado este mecanismo ¿no? mundial multilateral además quiero pedir allí a la junta a la secretaría que en el primer cuando dice el primer acuerdo es proclamar el día nacional de las personas con discapacidad no de la discapacidad porque este no es un acuerdo para celebrar o para resaltar la limitación en sí que produce tener una discapacidad la produce ¿vale? una limitación física desde el punto de vista visual de discapacidad motora auditiva múltiple ¿no? o intelectual o etcétera cualquiera que sea la combinación de estas reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud aquí en Venezuela y por supuesto por el CONACDIS no este es una propuesta para honrar para yo digo glorificar resaltar enaltecer la valentía el coraje la lucha de esos hombres y mujeres que tienen o que tenemos alguna discapacidad y que desde el talento desde las múltiples capacidades que tenemos nos destacamos con brillo con excelencia con inteligencia con capacidad en el arte en las artes en la cultura la educación la ciencia la lucha social la lucha por los derechos humanos y bueno en fin la lucha por la superación de todas las barreras por la superación de todas las discriminaciones y por una vida digna por una vida mejor de todos y de todas nosotras es un día también para reconocer el trabajo dedicación amor sacrificio de nuestras madres de nuestros padres de nuestras familias que al igual que nosotros también de alguna manera padecen la discapacidad por eso el reconocimiento a mi mamá y a todas las madres que tienen hijos con discapacidad a mi padre a todos los padres a Linda Barbosa la madre de Lucía Valentina extraordinaria artista y a todas los familiares que nos acompañan todos los días en esta lucha también reconocer sin política digamos discursiva ninguna pero con todo el amor con todo el agradecimiento si alguien ha sido un bálsamo para la lucha de todos los días de muchas personas con discapacidad en las que me cuento porque yo lo quiero decir sin complejo ninguno y sin faltar el respeto a ninguno que esté en esta sala que opine distinto a mi pero si alguien nos sacó de la oscuridad si alguien nos levantó si alguien nos dijo que Dios existía pero no de palabras sino de hechos y de política pública de Estado es el comandante Hugo Chávez Frías que nos levantó que nos dignificó y que nos dijo con políticas firmes adecuadas respetuosas para todos los venezolanos sin distinción ninguna que todas las personas con discapacidad valen en Venezuela que todos tenemos derechos y que todos debemos ser incluidos e incorporados a la sociedad para finalizar quiero agradecerle a toda la sociedad venezolana al presidente Nicolás Maduro que ha sido junto a Hugo Chávez el único presidente que de verdad ha confiado ha confiado en las personas con discapacidad y les ha permitido que gobiernen con él para muestro un botón el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro permitió que este humilde soldado esté aquí con él y con ustedes en esta batalla pero quiero agradecerle también a toda la sociedad venezolana a las organizaciones personas con discapacidad a los comités a las fundaciones por esa lucha que hemos venido dando porque ustedes saben que las sanciones unilaterales criminales e ilegales del gobierno de Estados Unidos no del pueblo pues yo quiero pedir un reconocimiento a ese pueblo norteamericano pobre y a esa sociedad que siga dando una gran batalla para salir adelante pero su gobierno y el gobierno de los gobiernos europeos y de Canadá con sus sanciones condenan a que no tengamos sillas de ruedas condenan a que no tengamos tratamientos adecuados condenan a que la revolución bolivariana no nos siga protegiendo y atendiendo de manera firme y decidida como desde 1999 hasta hoy se ha venido haciendo uno de los sectores más golpeados es el sector de las personas con discapacidad por eso nuestra voz de protesta y de rechazo a esas sanciones unilaterales gracias a la sociedad venezolana por acompañarnos y también cierro agradeciendo con mucho respeto con muchísimo respeto de verdad sin diplomacia de micrófono y sin complejo de ningún tipo porque yo amo y me siento orgulloso de ser revolucionario pero agradezco firmemente a la bancada opositora que de manera unánime ha manifestado aquí en su vocero que va a apoyar con las dos manos sin complejo este acuerdo para declarar proclamar el día nacional de las personas con discapacidad una muestra más de que este parlamento más allá de las discrepancias de las diferencias políticas está resuelto a encaminarse a promover la unidad nacional la paz la reconciliación y por supuesto la defensa plena de la soberanía y de la patria venezolana por encima de cualquier complejo yo agradezco compañeros y compañeras de la bancada opositora por el apoyo y gracias presidente por las palabras y vamos pues a votar con alegría con apoyo con amor perdón con esperanza este acuerdo que es un aliciento más para que las personas con discapacidad desde donde estén desde sus casas desde sus trabajos desde cualquier espacio en toda la república bolivariana de Venezuela sientan que este parlamento que la revolución bolivariana y que toda la sociedad lo apoya por su justa lucha de una vida digna igualitaria inclusiva y próspera ¡viva las personas con discapacidad! ¡viva la patria! ¡viva Venezuela unida! culmina la intervención del diputado Emilio Colina legislador por el estado Zulia que intervenía en este acuerdo que propone el bloque parlamentario de la patria de la consideración de la consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de el proyecto de acuerdo sobre el día nacional de las personas con alguna discapacidad los diputados que estén y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto leído por el diputado Carlos Mogollón hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día diputada secretaria perdón secretaria punto número 4 del orden del día proyecto de acuerdo de celebración por el 119 aniversario del natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa es todo el punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al diputado y nieto del maestro de maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa Gilberto Jiménez felicita a la tribuna de la doble se le concede será el diputado Gilberto Jiménez quien es presente ante la plenaria este proyecto de acuerdo respecto a la celebración del 119 aniversario del nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa este fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX destacado luchador por los derechos del pueblo para él la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática gratuita y obligatoria esta plenaria honra al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa con este proyecto de acuerdo que se presenta ante la plenaria lo primero que quiero manifestar ciudadano presidente de la asamblea nacional Jorge Doríguez vicepresidenta Iris Varela camarada y amiga compañero de luchas de Hidalgo Bolívar segundo vicepresidente pueblo de Venezuela es que manifestarles a todos que me siento profundamente honrado como revolucionario y como nieto del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa de poder rendir este pequeño tributo en honor a este gigante a tus 119 años de nacimiento un 14 de marzo de 1902 nace Luis Beltrán en la humilde casa de sus abuelos maternos en la calle Unión cerca del barrio El Mamey en la Asunción en la hermosa isla de Margarita hijo de Josefa Figueroa panadera y Loreto Prieto Higuerei orfebre este hijo de la panadera y en este caso realmente auténticamente el hijo de la panadera se mudó a una casa que comprara a su padre en un sector llamado El Copey igualmente ubicado en la Asunción en donde creció y pasó parte de su infancia y su adolescencia pero no vayan a equivocarse como lo hiciera en un momento el presidente Caldera quien en tono de broma pretendió decirle al maestro que ambos eran copellanos a lo que él le respondió de manera inmediata copellano tú copellero yo yo jamás seré copellano desde su hogar se cultivaron valores que fueron fundamentales en su formación como hombre la bondad la generosidad la compasión el amor por la justicia y por servir a los demás nos recuerda Prieto Figueroa en mi casa de familia madre y padre consagrados al servicio aprendí que por encima del hombre está su bondad y que repartirla es una manera de aumentar la heredad espiritual porque es la única herencia que no se disminuye cuando se comparte con los demás fue un hombre que vivió su vida entera consagrado a servir al prójimo de manera siempre desinteresada de allí un pensamiento que nos dejara y que debe constituir la guía de acción de todo revolucionario la única vida digna de ser vivida es la que se reparte en trabajo premioso a favor de los demás para continuar sus estudios deja su isla amada para ir a la capital y en agosto de 1925 en plena dictadura de Juan Vicente Gómez llega a Caracas en 1927 se graduó de bachiller en el liceo Caracas el cual era dirigido por Rómulo Gallegos quien fuera su maestro y a quien le profesó gran admiración comenzó a estudiar derecho en la Universidad Central de Venezuela en donde tuvo la oportunidad de relacionarse con personalidades destacadas del acontecer político venezolano que para ese momento eran estudiantes que se oponían férreamente a la dictadura del general Gómez justo un año después se suscitaron los hechos estudiantiles de 1928 en 1932 empezó a trabajar como maestro de educación secundaria en el liceo Andrés Bello eran tiempos muy difíciles para los ideales no existían los partidos políticos ni sindicatos y eran muy pocas las asociaciones gremiales existentes en este contexto Prieto Figueroa junto a otros valientes maestros en una acción desafiante al régimen gomesista decidieron concebir una asociación para con este ejemplo invitar a los venezolanos a la congregación en pro de un ideal común nace así un 15 de marzo de 1932 la sociedad venezolana de maestros de instrucción primaria con el fin de defender los intereses de los maestros proteger al niño y la niña venezolanos e incrementar la calidad de la educación en el país sin duda alguna esta organización gremial primera de carácter reivindicativo en Venezuela constituyó la semilla que luego inspiró la creación de los sindicatos en nuestro país fue tal la trascendencia histórica de lo ocurrido ese 15 de marzo ese 15 de enero que tiempo después me dinangarita en homenaje a los maestros venezolanos de lo decretara como día nacional del maestro la muerte de Gómez puso fin a una larga dictadura de 27 años y por decisión del entonces congreso nacional en sesión del 18 de diciembre de 1935 nombra a Eliazar López Contreras como su sucesor comenzando así una importante época de cambios en 1936 un nuevo congreso nacional dirigiría los destinos del poder legislativo en Venezuela y Prieto Figueroa ingresa como senador por el estado Nueva Esparta en su condición de senador forma parte de la comisión redactora del proyecto de la constitución nacional como gremialista es uno de los fundadores de la federación venezolana de maestros finalizado el gobierno de López Contreras en 1941 el congreso nombra como sucesor al general Isaias Medina Angarita quien legaliza los partidos políticos justo ese año nace el partido opción democrática del cual Prieto Figueroa fue miembro fundador Medina Angarita fue derrocado el 18 de octubre de 1945 por una alianza cívico-militar que aspiraba a sanear la administración pública y convocar al pueblo venezolano a elecciones para que éste eligiera a través del voto directo secreto y universal al presidente de la república allí se constituyó una junta revolucionaria de gobierno de la cual Prieto fue su secretario general Prieto fue nombrado ministro de educación en marzo de 1947 en su gestión como ministro creó el consejo nacional de universidades el patronato de roperos y comedores escolares la primera escuela de teatro en Venezuela el taller libre de arte el instituto de profesionalización del magisterio el cual pasó a ser el instituto de mejoramiento profesional del magisterio el servicio de cine educativo además que por primera vez en nuestro país se adjudicaron los premios nacionales de literatura artes plásticas y música también transforma la vieja escuela de artes y oficios en una escuela técnica industrial en 1947 se redacta y promulga la constitución nacional en la misma se establecen por primera vez en el país los principios que consagran el derecho a la educación para todos los venezolanos y aquí está presente la tesis del estado docente que presentara el maestro Prieto según el cual el estado es responsable y con la autoridad real de asumir la orientación general de la educación el 17 de diciembre de ese mismo año Rómulo Gallegos es electo presidente de la república y Prieto es ratificado como ministro de educación por no ceder a chantajes a los que fuera sometido por parte de militares encabezados por Pérez Jiménez Gallegos es derrocado en noviembre de 1948 Prieto luego de haber sido encarcelado sale al exilio una vez derrocada la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 Luis Beltrán Prieto Figueroa regresa a la patria al igual que muchos dirigentes políticos ese mismo año una vez consumado el tristemente célebre pacto de punto fijo se convoca a elecciones y resulta electo Rómulo Betancur quien gobernara este país de 1959 al 1964 durante ese periodo Prieto fue designado nuevamente senador por el estado Nueva Esparta en el ejercicio de sus tareas parlamentarias fue uno de los impulsores de la constitución de 1961 de la ley de reforma agraria y fue autor de la ley para la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSE mediante la creación del INSE hoy conocido por todos como INSE se establece la industria y el comercio la posibilidad de participar activamente en la formación y capacitación de las personas bajo su servicio y del futuro trabajador teniendo en cuenta que en el espíritu de la creación de este instituto interesa fundamentalmente más que el desarrollo de la empresa el desarrollo integral del individuo la reforma agraria fue uno de los grandes problemas que ocupó la atención del maestro Prieto como político y como educador esta inquietud se tradujo en la concepción de la ley de la reforma agraria promulgada por Betancur en 1960 de la cual Prieto fue uno de sus ideólogos tiempo diputado el maestro pensó que la reforma agraria que se iniciaba en el país reivindicaría los ideales bolivarianos al intentar hacer libres los campesinos que vivían de la tierra para lograr así la libertad económica sin la cual no habría independencia política algunos años después con gran decepción señala que la reforma agraria había fracasado y ese fracaso se expresaba en la baja producción campesina difícil y dijo ya para cerrar en vez de determinar perdón en vez de terminar con el latifundio improductivo ha contribuido a su reconstitución en las mejores tierras agrícolas del país ha generado una burguesía agraria que utiliza como mano de obra la del campesino convertido en ciervo de gleba con los salarios miserables y en condiciones más precarias difícil conseguir una mejor caracterización de la situación del campo venezolano heredada de la cuarta república otra iniciativa más de gran importancia para el país que se veía truncada bajo una gestión de gobierno que se rendía a los grandes intereses del capital tiempo diputado tiempo quiero finalizar finalice pues quiero finalizar esta breve intervención para desde el movimiento electoral del pueblo MEP partido socialista de Venezuela elevar a la consideración de esta honorable plenaria de la nueva asamblea nacional la propuesta de incluir en el acuerdo de homenaje al maestro de América Luz Beltrán Prieto Figueroa a sus 119 años de su nacimiento la conformación de una comisión especial que tenga como tarea fundamental hacer una recopilación historiográfica de toda su obra su pensamiento y su legado a los efectos de hacerla del conocimiento del pueblo venezolano y darle su justo lugar en la historia de la democracia venezolana senador de la república por Nueva Esparta en el 36 senador de la república por Nueva Esparta en el 59 presidente del congreso en el 62 senador de la república por Zulia en 1974 hoy con Bolívar con Chávez en el corazón de la mano del pueblo venezolano junto a ustedes colegas honorables diputados y diputadas de esta nueva asamblea nacional con la fracción parlamentaria del movimiento electoral del pueblo en tiempos de revolución hoy el maestro Prieto Figueroa vuelve a esta asamblea nacional muchísimas gracias aplausos a quitar el tapabocas porque mi hija Isabel me dijo esta mañana que cuidado me lo quitaba y no sé a quién le tengo más miedo sino al COVID o a mi hija pero hay que tomárselo en serio celebro muchísimo junto con mis colegas diputados opositores la intervención del diputado del movimiento electoral del pueblo nieto del ilustre maestro de América Luis Beltrán Prieto Figueroa y lo celebro emocionado incluso porque si hay una figura señera de la educación de la honestidad de la oprobidad en Venezuela es el maestro Prieto Figueroa y lo celebro también porque hasta el minuto que el presidente llamó al orden porque se cedía el tiempo me sentía en una asamblea de militantes de acción democrática gracias por reconocer como debe ser la trayectoria del maestro Prieto senador en 1936 postulado por la asamblea legislativa del estado Nueva Esparta que no tuvo miedo de incorporarse al congreso del poqueovencismo porque sabía que con su talento y su coraje iba a defender las causas democráticas miembro de la junta cívico-militar revolucionaria de gobierno que entre 1945 y 1947 gobernó a Venezuela en tiempos de transformación y de cambio ministro de educación secretario de este gobierno colegiado ministro de educación también ya lo recordaron del maestro don Rómulo Gallego otro pro hombre de acción democrática fundador como el maestro Prieto ministro de educación que transformó la educación venezolana promotor del estado docente que es importante que lo recordemos siempre sobre todo en los próximos meses cuando abordemos la discusión de la ley de universidades el estado tiene que garantizar que la educación se corresponda con las políticas que implementa senador por nueve partes dos veces electo en las planchas de acción democrática y presidente del congreso de la república de los mejores que se han paseado por este escenario de tal manera que para nosotros es un motivo de especial orgullo el que podamos acompañar este pronunciamiento que sea unánime como se lo merece el maestro Prieto para que Venezuela sepa de un hombre extraordinario tierra de la edad arrullido donde creció la angustia y se engendró el destino de la sangre que llevo entre las venas Prieto Poeta yo estoy seguro diputadas diputados que si el maestro Prieto viviera hoy nos acompañaría orgulloso en las luchas por Venezuela estoy absolutamente seguro que si el maestro Prieto estuviera entre nosotros físicamente hoy sería un ejemplo que tenemos y debemos seguir de tal manera Presidente Vicepresidente Secretaria Secretaria Diputada Diputado queremos ratificar el respaldo que la fracción opositora da a este acuerdo y nuestra disposición para incorporarnos a cualquier actividad que se realice para enaltecer la memoria del maestro Prieto Figueroa político congresista ministro educador poeta y sobre todo hombre probo hombre honesta honesto venezolano de excepción déjame derecho de palabra al diputado Fidel Vázquez gracias presidente sin lugar a duda hombres como Prieto merecen que una institución como la nuestra le rinda honores que el pueblo le rinda honores no pretendo hacer toda una recopilación que ya muy bien lo hizo el compatriota Gilberto Jiménez sobre su vida sobre su obra pero la importancia de un hombre como Prieto Figueroa está en el aporte a una sociedad pero también en lo que significa el ejemplo en la conducta y Prieto es uno de esos hombres que en el devenir del tiempo avanzó hacia las ideas progresistas avanzó hacia la unidad de los mejores hombres de la patria y en ese sentido se le enaltece en ese sentido se le reconoce como uno de los grandes uno de los grandes hombres porque cuando hablamos de su obra fundamental como era la tesis del Estado docente hay que decir que no vale lo que se dice sino lo que se hace y el mejor honor que se le hizo a Prieto Figueroa lo hizo el comandante Hugo Chávez cuando al Estado docente lo comenzó a aplicar con uno de sus hijos el profesor Aristóbulo Histori un prietista porque hablar del Estado docente no es simple y llanamente expresar que el Estado asume la rectoría del proceso educativo como algunos lo pretenden ver nada más enseñar a leer y escribir sino es todo lo que compone el proceso educativo que incluso va más allá de esos elementos como son las políticas sociales que se implementaron con el programa de atención alimentaria a todos nuestros niños y niñas en las escuelas como es la dignificación del docente que fue atropellado durante tanto tiempo y que esta revolución bolivariana dignificó por eso es bueno por eso es importante hacer los honores a las personas cuando están en vida para que ellos mismos puedan efectivamente no solamente sentir nuestro amor sino también la verdad yo decía esto porque en ocasiones nosotros por lo general siempre hacemos honores a grandes patriotas que nos han legado cosas fundamentales para la patria y no se las hacemos en vida y creo que eso debemos nosotros avanzar hacia eso presidente Jorge Rodríguez como no tener a alguien como María León que nos ha legado tanto que nos ha enseñado tanto como a Soto Roja que tanto nos enseña sin olvidar por supuesto a quienes dieron su vida por la patria al propio Jesús Marías padre 30 años dirigiendo un partido de la revolución y 60 años militando en el mismo es decir avanzar hacia lo que significa un estado total de cosas que permita que efectivamente nosotros reconozcamos esta esta labor que nuestros hombres y mujeres desarrollan queríamos precisar estos estos elementos y indicar que siempre y en todas las ocasiones nosotros vamos a seguir avanzando en el reconocimiento de nuestros hombres y mujeres que han legado para la patria y para los hijos de la patria lo mejor de sí Prieto es uno de ellos y a Prieto por supuesto siempre se lo vamos a dejar reconocer es todo presidente muchas gracias diputado Fidel Vázquez escuchando al diputado Luis Eduardo Martínez cuando decía que se sentía cuando el nieto de Prieto y diputado Gilberto Jiménez leía la semblanza biográfica del maestro de maestros Gilberto decía que se sentía en una asamblea del partido de acción democrática seguramente fue antes de diciembre de 1967 cuando Prieto fue expulsado de acción democrática por Rómulo Betancur y apoyado una candidatura de derecha como la candidatura de Gonzalo Barrio y desde el sido del clamor popular que apoyaba la candidatura de Prieto Figueroa para que fuera presidente de esta república en consideración de las ciudadanas diputadas y diputados sobre el acuerdo de conmemoración del natalicio del maestro de América Luis Beltrán Prieto Figueroa hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente se levanta la sesión y se convoca para la sesión el próximo día jueves 18 de marzo de 2021 a las 11.30 de la mañana un abrazo diputadas y diputados culmina esta sesión ordinaria con tres importantes decisiones del parlamento nacional en primera instancia la nueva asamblea nacional debido a la aprobación en unanimidad de la plenaria se adopta el método 7 más 7 dentro de su funcionamiento durante las semanas de flexibilización podrán hacer las sesiones ordinarias además de las reuniones de las comisiones permanentes y especiales en estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y durante la semana radical durante la semana de cuarentena los diputados se mantendrán en sus estados y se evitará la convocatoria y la realización de actividades que amerite la reunión de los diputados y diputadas esto para adoptar y colaborar con lo que son las medidas emanadas de la presidencia de la república para reforzar el combate contra el COVID-19 también han aprobado la exhortación al comité de postulaciones electorales de abrir un periodo de 10 días para que los ciudadanos que no pudieron ejecutar su proceso de postulación y que han manifestado ante el comité que quieren postularse para convertirse en aspirantes a rectores y rectoras del consejo nacional electoral puedan hacerlo y puedan incorporarse entre los postulados que ya han sido evaluados por este comité además se aprobó en primera discusión una ley orgánica para la protección de los adultos y adultas mayores una ley que es propuesta por la comisión permanente de familias dos importantes acuerdos también se han aprobado en la cámara legislativa del día de hoy uno que corresponde a promover el 14 de marzo como el día nacional de las personas con discapacidad de nuestro país y también a destacar la obra del maestro Luis Prieto Figueroa cuando se celebra más de 100 años de su nacimiento y que por supuesto estos diputados y diputadas reconocen la trayectoria del maestro de América es lo que sucedió en esta sesión ordinaria del día de hoy martes y por supuesto la convocatoria es para el próximo jueves donde el parlamento tendrá una nueva sesión dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo este es el resumen de esta sesión ordinaria y con esto retornamos el contacto a los estudios adelante